La palabra arquitectura tiene la cualidad de representar el carácter de un arte con presencia. La arquitectura conmueve porque nos es familiar. A través del diálogo que establece con las ciudades y los entornos domésticos, dicta el ritmo cotidiano. Toda edificación es testimonio. La razón de ser del diseño es crear atmósferas. El diseño interior coescribe el discurso arquitectónico, redondea su significado y ofrece soporte al usuario. Convencido de que armonía y comodidad mejoran la calidad de vida. En la década de los años 70, la crisis del petróleo y las evidencias de los daños del inminente cambio climático tuvieron como consecuencia que la arquitectura se reinventara y se ajustara a demandas de diseño más amables con la naturaleza y los entornos. El arquitecto Juan Pablo Serrano, preocupado por la huella de carbono que la construcción emite, decidió emprender la proyección de una casa habitación construida con un enfoque 100% ecológico. Hoy visitaremos Casa Tierra, digna representante de la arquitectura sustentable. Hola Elena, hola Toño, ¿cómo están? Hola David. Qué gusto verte, bienvenido. ¿Cómo están? ¿Listos? ¿Y ustedes qué onda? ¿En qué conjunto tocan? Ya ni la mula, perdón, vamos a ver la fachada. Ahorita sacamos la marimba, hombre. Órale. Y bueno Toño, a ver, ahora sí cuéntanos por qué la insistencia de traernos esta casa, a ver. Vamos a ver buena arquitectura, arquitectura inteligente, arquitectura que vea futuro. Hay mucho que aprenderle. Las generaciones que ahorita traen esto están mirando para este tipo de casas. Y si vemos un poquito la fachada, está padre por el hecho de que es ciega y nos va a dar muchas sorpresas, ¿no? Adentro, ¿qué hay Elena? Pues bueno, mil cosas interesantes, pero sobre todo lo que más me gusta de venir a las casas de arquitectos y de muchos colegas que en general he conocido, es que todo lo llevan al siguiente nivel, ¿no crees? Son laboratorios, yo creo que la casa de un arquitecto en este shop es donde puedes experimentar y afinar muchas cosas para futuras casas. Bueno, pues a ver, sorpréndanos, ¿dónde está la puerta? Vamos, vamos, vamos. Vamos aquí, vamos a ver si Juan Pablo nos abre o no. Pues la última vez no te querían abrir. No me querían abrir, pero vamos a ver si ahorita nos abre. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte, gracias por recibirnos. Qué gusto, Juan Pablo. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Gracias, porque estamos en tu casa. Oye, pues bienvenidos, me encanta que me visites, pero una mala noticia. Me voy a tener que ir a trabajar, pero se quedan en su casa. Unos sí trabajan, otros no, pero nosotros vamos a disfrutar de la buena arquitectura. Perfecto, me parece bien. Bienvenidos, están en su casa. Mil gracias. Gracias, Juan Pablo. Paso, con permiso. En un terreno de 676 metros cuadrados y con una construcción de 900 metros, en casa tierra resaltan sus muros dobles, construidos con bloques de tierra fabricados con la materia prima del suelo del mismo terreno. Este sistema fue seleccionado por su adecuado balance entre el costo y la eficiencia energética, además de su resistencia al fuego y a las plagas, su aislamiento acústico, así como la firmeza y estética de su estructura. La energía de la casa proviene 100% del sol y el agua de la lluvia es aprovechada por un sistema de captación plurial. ¡Guau! 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 De la misma tierra es como si fuera una casa de adobe, tal cual. Y es moderno. Y es moderno. ¿Y qué te da? Te da tema de sonido, te da tema de temperatura, te da el tema que se adapta al lugar como tal, pero trae arquitectura. No solamente son los materiales, es como la diseñas, ¿no? El sol lo ha hecho hasta diseñar qué árboles vienen, ¿no? El sauce de llorón tiene una cualidad. En invierno tira todas las hojas y entonces te permite que cuando más temperatura necesitas en la casa, permite que entre el sol. Cuando más calor tienes, es cuando más hojas tiene. Entonces, en pensar en todo ese tipo de detalles y robarle al sol todo lo que está tirando de energía en esta casa, es lo que la hace una casa inteligente. El tema de lo sustentable es un tema hoy crucial en la forma de vivir. No solamente es en la arquitectura, es desde los coches, desde la basura, desde la comida. Todo es la arquitectura, no es ajeno a ello. Tenemos que ser y tenemos que dirigir y no olvidarnos de este camino, que es importante armar arquitectura con esta base. Eso saca buena arquitectura, arquitectura inteligente, en el hecho de que te cueste menos vivir en mejores lugares. La arquitectura sustentable se caracteriza por aprovechar al máximo los recursos naturales con la intención de que el impacto ambiental de las edificaciones sea mínimo. El proyecto Casa Tierra fue concebido a partir de la idea de geotermia, la cual consiste en aprovechar el calor que la tierra desprende desde su interior para lograr la climatización controlada de las construcciones y que éstas tengan un alto desempeño energético. A ver, Elena, cuéntanos qué piensas del diseño interior en esta parte de la casa, que es la sala, ¿no? Sí, pues vamos a verlo. Sin duda, el mueble italiano es el mejor hecho, el más contemporáneo, el que funciona increíblemente con este tipo de arquitectura. Estos muebles, desde lejos se puede notar la calidad italiana de las pieles, de los colores. Bueno, Italia tiene una historia magnífica en cuanto a diseño. Fueron innovadores increíbles en el arte, en la arquitectura, y por lo mismo eso ha recaído en el diseño de los muebles, ¿no? Porque ellos conjuntan tradición y tecnología, que es una combinación genial para lograr esto que ellos hacen. Lo poquito que nos llega, pues nos vamos inspirando muy profundamente. Toño, ¿cuántas una preguntita? A ver, ya me dan miedo tus preguntas, pero va. A ver, ¿quién es el autor de esa pieza, de esa escultura? Ah, ¿verdad? No, no, ahorita sí me metiste. No, esa es la parte de Elena. No, ese es un artista latinoamericano muy padre. Sí, está increíble la pieza. Guayas a mí, ¿no? Está increíble la pieza. Me encanta, ¿no? Oye, Toño, aquí me gustaría otra vez retomar el punto del tema de por qué te sientes tan a gusto, ¿no? En cuanto a la temperatura, ¿no? Bueno, yo siento que independientemente de los materiales naturales de por sí ya te ofrecen eso, el color tierra, la arquitectura de tierra en general. Olvidémonos en el año que estamos ahorita. La arquitectura de tierra, que es la que nace como arquitectura, siempre ha sido gratificante estar cerca de ella. Quitarte todos los plásticos y todo el tema. Esto, regresar a raíces, me fascina este tipo. Por eso te sientes bien. Bien, tenemos un granito que también es un material natural. Bueno, no se diga el plafón en madera. Claro. Y entonces todos los materiales que aquí son naturales. No tienes nada de que te esté brincando, ¿no? Y aparte no hay nada de pintura. Si te pones a ver, no hay un solo metro cuadrado de pintura. Es que justo le quería preguntar a Toño un tema que me parece muy importante. Porque cuando te dicen, oye, vamos a ver la casa tierra, ¿no? Una casa tierra, en realidad te estás imaginando algo muy rústico, ¿no? El material de la tierra es un material rústico que se ha usado por mucho tiempo. ¿Cómo se logró? ¿Por qué crees que el arquitecto aquí logró hacer un espacio tan contemporáneo? Bueno, yo creo que en el caso de Juan Pablo, que es la cuarta generación de arquitectos buenísimos, o sea, son trayectoria en México, él tenía un compromiso. No le he hablado con él, me lo imagino, me lo estaba pensando yo estos días. Pero tenía que dar más en la generación de arquitectos que era. Y yo creo que una parte nueva en la que le tocaba a él era acercarse al tema de hacer arquitectura noble con la naturaleza. Y en el hecho de cómo lo logró, mis respetos. Yo esta casa, curiosamente, la conocí cuando la estaban haciendo. Y siempre se me hizo súper interesante, ¿no? Y bueno, hoy veo el resultado y no nos equivocamos de que el resultado es un 10. ¿Qué es la arquitectura sustentable? Tienen que ser las casas, habitación, los edificios, ¿no? En un futuro, ¿no? ¿Y por qué el tema? ¿Por qué creen? No se lo hemos preguntado todavía al arquitecto, pero ¿por qué es el tema de los hoyitos? Yo he visto que parecen lámparas, por ejemplo, ahorita, ¿no? Bueno, ahorita le está pegando el sol y fíjate qué efecto más padre da. Y aparte te regala ese extra de luz, ¿no? Y eso que la arquitectura se vaya moviendo en relación al sol, a mí me parece... O sea, hay un manejo perfecto de la iluminación. A mi pregunta número dos, Elena, ¿cuántos hoyitos son? 22 mil. Hizo su tarea, hizo su tarea. Elena ha sido no estudiada. Bueno, a ver, a ver, sin comentarios. Oye, pero esto tiene que ver también, como lo mencionabas, con el tema de las raíces del propio arquitecto, ¿no? Sí. Recordemos que el aeropuerto, la Terminal 2 en la Ciudad de México también tiene estas... Debe haber algo subconsciente en el tema, se lo preguntaremos, pero bueno. Pero el efecto que te da aquí de luz, como también, mal que lo diga, que también te lo da el aeropuerto, bienvenido. Son efectos súper válidos y en esta casa favorecen notablemente, ¿no? También la textura, ¿no? Te da textura. Le da textura. Le da movimiento. Es el mismo arte como tal, la pared como tal, ¿no? Sí. Oye, Toño, ¿y cuál es la altura o cuál debería ser la altura adecuada para cualquier casa? Hay que pensar la arquitectura en metros cúbicos y no en metros cuadrados. Sí se puede. A ver, sí hay un tema de dinero, sin duda. Hay lugares que no es tan grato que sea tan alto como los comedores. O sea, tienes que tener recursos para que te baje, ¿no? Pero en una sala y el hecho que la perspectiva, en vez de que tú tengas aquí, me permite que en el momento que tú estés sentado, el árbol se ve completo. Hay una gran diferencia de ver el tronco a ver todo. Y ese tipo de cosas no las ves, pero las sientes y te las vas llevando y al final suman una muy buena casa. El hablar de tierra implica como una casa vieja y colonial y aburrida. O sea, no tiene nada de eso. Es sorprendente el resultado. Es una casa temporal, va a ser más bonita con los años. Como siempre he dicho, con una casa bien hecha, con los años es mejor. Independientemente de la tierra, no es ajena a todos los temas de tecnología y a los temas de cómo maneja la luz y el hecho de los espacios, el interior. Los grandes claros que tú curarías que con una arquitectura de tierra le hace adobe o similares sería aburrida. No lo es. Al contrario, es aplaudible. Ay, qué padre espacio. Me encantan estos espacios. Estos rinconzotes. ¿Serán cómodos estos? Los probamos. A ver. Bueno, pues lo que les quiero decir con respecto a los muebles en este caso es que siempre que hay una silla sin brazo y una con brazo, siempre nos vamos a la silla con brazo porque no nos hemos dado cuenta, pero los brazos los cargamos todo el santo día. Entonces, cuando de repente te dicen, ay, aquí los puedes poner, pues sientes un alivio. Entonces, hace que las conversaciones sean más extensas, más divertidas. Aparte, como que el hecho de tener estos silloncitos con tela hace que sea mucho más acogedor. Y está rica la altura, ¿no? La altura es perfecta. Es de 1.10 de alto, que es la altura en la que puedes estar parado tomándote una copa o con un banco especial de bar. 1.10. La medida. Bueno, jueves, dominó, bebes, lees el periódico. El precopeo y como estábamos diciendo que estos espacios de los arquitectos siempre tienen algo experimental, yo pensé en esta lámpara que se me hace que es totalmente ese concepto, ¿no? La casa me ha impresionado mucho en sus detalles, aparte de una personalidad, una alegría por la arquitectura, una diversión por la arquitectura, porque siempre digo que las cosas no deben ser tan serias. Hay que meterle un poquito de alegría, de simpatía, y creo que esta casa tiene esa simpatía de que te gana el corazón. En el diseño interior de la casa participó Rafael Monjaraz, quien trabaja en conjunto con Juan Pablo Serrano en la tupla de la firma arquitectónica Serrano Monjaraz. Juntos han desarrollado varios proyectos en los que el adecuado uso de materiales y el manejo de la luz son elementos que guían su proceso creativo. Bueno, ve estos efectos. Mira el arco iris. Claro, aunado a todos los puntitos encendidos y apagados. Se descompone la luz y llega y te da color de primera, ¿eh? Oye, Elena, ahora pregúntale a Toño la forma de la serpiente. Ahí va otro cuatro, pues esa es la serpiente, aquí va, ¿no? ¿Por qué no tenía que estar aquí, no? De primera. De primera. Chichén Itzá, aquí. Vamos a lo bueno otra vez. Al family room. En un family room, definitivamente, hay que tener un sillón sumamente cómodo. Ese es el elemento que no puede faltar. Siempre debe haber una alfombra, elementos familiares, que nos devuelvan la idea de que es un lugar para estar todos en familia. Oye, Elena, y este espacio, este espacio me encanta. Me encanta, me encanta. Todas las casas deben tener uno, ¿no? Porque es el espacio ideal para estar relajado, para estar en pijama, en pantuflas, merendar, hacer las tareas. Y aquí es donde se siente esa fuerza de la unión de la familia. Sin duda. Y la altura también, que tú hablabas de las alturas, qué rico. La escala se reduce aquí, ¿no? Sin duda, ¿no? Y la madera, ¿verdad? Te sientes como más arropado, ¿no? El tema de la madera también como que te va arropando más, ¿no? Te sienten la temperatura, ¿no? Sí. Rico. Oye, Toño, y a ti y a mí que nos fascinan los sillones de Baxter. Bueno, tú me llevaste en el tema de... Es una supermarca de sillones de piel. La especialidad de Baxter es la piel. Creo que nació de una empresa que se dedicaba al cuero. Y se llama Baxter, aunque son italianos, se llama Baxter porque toda la inspiración ha sido inglesa. Para los ingleses tienen ese sofácito, capitonado. Sí, me encanta. Así que está cargadísimo. Y bueno, pues esto que... Son de esos sillones, Toño, y tú bien lo sabes, que te tiras. Para toda la vida. Y ya no hay manera de levantarte. Es un problema. Te puede dar un estado de coma y no sales nunca de arriba. Baxter lo que se ha especializado es en el tratamiento de las pieles. Creo que eso ha sido su gran éxito. Y en general los muebles que conseguimos de esta marca traen esa piel que le llamamos suede, que también se conoce como nubo, que tiene una textura que casi casi que pareciera tela. Entonces lo que hace es que le quita la frialdad a la piel y le da un material que es para siempre. Estará mal si me siento tú, Toño. Por favor. Tú que nos invitaste, Toño. No, siéntate porque yo si me siento ya no me levanto. A ver, prueba y súbelos. Elena, me quería tomar una botellita de vino y Toño me dijo, no, no son de nosotros. Entonces ya le tengo que pedir permiso para sentar. Oye, esto es lo padre, que se adaptan a tu cuerpo y entonces puede ser otro respaldo. Es en los original, por eso te molestó. Una codera. Ay, qué rico. Pero te puedes echar una película dos, tres horas y de verdad sales nuevo. Son piezas muy bien estudiadas. Bueno, vamos a ver otro lado, otro espacio, ¿no? Va, va. Esta casa tiene mucho que hacer. Me gusta, me gusta este espacio. Ok, vamos más arriba. Hay mucho más arriba. ¿Vamos? Vamos, ¿no? Listo. En serio, Toño, no me quiero ni parar, ¿eh? No te puedes llevar. Pues sí, no, yo te lo digo. O sea, ese es el problema de estos sillones porque sí notas la diferencia con otros, ¿no? Bueno, vamos arriba, ¿no? Elena, si me permites, voy pasando. Pásale. Va. Guau, qué amable recámara, ¿eh? Qué rica se siente. El blanco juega un papel importante, ¿no? ¿A qué te refieres con amable, Toño? Pues rápido se siente la, notas que los colores no son agresivos, vienes de algo oscuro, algo mucho más alegre, te reciben muchas cosas y es lo que percibes, o sea, yo soy mucho que me dejo ir por lo que percibes y siento buena vibra, siento amabilidad en el lugar, ¿no? Es más, mira, tenemos una puerta, vamos a ver qué sorpresa nos da aquí. ¿Qué traes, Toño, ahí? Más bolitas. Padrísimo. No, bueno, es el sello, es el sello de la casa, Toño. Bueno, es el sello y ¿sabes qué? Es un vestíbulo entre lo que viene siendo la regadera y el toilet, padre el lavabo, cada... Algo que decía Elena que me parece bien interesante es todo el tema ahorita, digo, de las bolitas que le da constancia a toda la casa, ¿no? Entonces, eso me parece también algo importante destacar, ¿no? Teje bien el arquitecto, o sea, hay una coherencia entre todo. Nilo conductor. Sin duda, sin duda, ¿no? Elena. El detalle, ¿no? Bueno, chequen detalles así muy obvios, pero digo, no cualquiera los hace que las vetas continúan y os agradece ese tipo de cosas, ¿no? Elena, cuéntanos un poquito de la recámara. ¿Cómo tiene que ser la recámara, no? Pues eso, brindarte paz, ¿no? Es el lugar donde descansas y necesitas recuperarte y volver a cargar las energías para salir al día siguiente y triunfar. Renovado. Más vale que esté bien este lugar. Ya lo habíamos platicado que me encantan las camas en blanco, como que te recuerdan a las nubes y te invitan al descanso. Y bueno, pues aquí en particular es una recámara minimalista, pero también less is more y probablemente duermes mucho mejor con menos objetos alrededor que rodeado de miles de libros y documentos y cosas que te generan estar como pendiente, ¿no? Es el típico mueble que les gusta. Todo, todo, así se ve que, bueno, estuvo pensado siete veces antes de comprarlo. Me gusta, Elena. ¿De dónde es? Pues se ve que es de vitra. Ah, entonces no me alcanza. Yo creo que tienes todo el tipo de vitra. Ok, no me alcanza. Bonísimo. Pero muy bien, pues está padre, ¿no? Cada una de las piezas que están aquí seleccionadas en realidad tienen un porqué desde el punto de vista del diseño y hay piezas clásicas, ¿no? Creo que es muy redondo el proyecto en cuanto a arquitectura y diseño de interiores y eso se agradece, se aplaude, porque como te digo, la casa te da, ¿no? Te sientes a gusto y no te quieres salir. ¿Qué más hay? ¿Qué más va a haber en la casa, Toño? ¿Sustentabilidad? ¿Dónde quedó? Pues seguro que si vamos a la azotea encontraremos algo interesante, ¿no? Yo lo quiero ver. Va. Guau, qué vista. Qué vista, padre. Oye, Toño, Elena, a ver, los arquitectos, la diseñadora, el terreno, este terreno sobre el que está la casa es bastante complicado porque no es un terreno que regularmente escogería un arquitecto, ¿no? Cuadradito. Cuadradito o rectangular, sino que este está así. ¿Cómo ven el desplazamiento de la casa, no? Porque es una casa alta, ¿no? Ahorita ya estamos en un cuarto nivel o una cosa así, ¿no? Entonces han sido muchas escaleras, ¿no? ¿Cómo funcionan estas casas? ¿Qué se tiene que hacer aquí? Bueno, el terreno es el que manda, la orientación es la que manda y obviamente ese es el esquema para buscar el mejor sol y hoy lo estás viendo aquí. Creo que vamos a entrar aquí en la parte del estudio donde le dan una entrada padrísima y es más, qué padre decorado está. Vamos a echarle un vistazo a ver qué, Elena, qué jugo le saca esto. Bueno, así como padre, padre decorado, Toño, tampoco, ¿no? Es un espacio de trabajo, Elena. Sí, pero está padre, Elena. Es que no, está perfecto porque, a ver, tú dame. No, a ver. Inmediatamente se te antoja trabajar aquí porque tienes varias formas como trabajar. Puedes trabajar contra la pared, puedes unir todas las sillas y hacer un trabajo de equipo, puedes hacer un dibujo con un respirador. Qué padre este respirador viendo el bosque, bueno, de 10 con la entrada de luz, padre. Sí. Digo, a mí me gustaron las mesas, me gusta la mesa, ¿no? Me encanta. Y otra vez dos mesas, ¿no? Dos mesas. Está padre, ¿no? Bueno, en lo que estamos viendo ahorita, que los school home, ¿no? Sí. Bueno, este es un ejemplo claro de cómo se han tenido que reconvertir las casas, ¿no? Bueno, aquí tienes espacio suficiente para hacerlo, ¿no? Sí. Y poder tener este home office, ¿no? O para los chavos, ¿no? Que ahora de repente las recámaras se convirtieron en las aulas, Elena, ¿no? Sí, sí. Y qué mejor que sacarlos y que cambien, o sea, que ubiquen qué es dormir y qué es un lugar de trabajo, ¿no? Sí. O sea, qué importante poder tener para dónde, ¿no? Y qué importante también tener el gusto, ¿no? Y poder armar espacios que funcionen y que al mismo tiempo se vean, o sea, que se vean bien, ¿no? Bien, sin duda. Y que sientan tus hijos que los tomaste en cuenta, ¿no? Porque es un mensaje increíble de me gusta que estudies, me gusta que trabajes y darles las mejores herramientas para que eso se logre. Es un compromiso de ambos lados, ¿no? Exactamente. Le te doy un lugar donde trabajar bien, resultados. Bueno, en casa es así. Toño, a ver otro examen. ¿Por qué los techos inclinados? ¿Por qué esto? Me imagino, o sea, tendríamos que preguntárselo al arquitecto, por la inclinación de las placas solares, o, bueno, fotovoltaicas que tenemos en la parte de arriba, que tienen que tener la mejor inclinación, ¿no? Las fotovoltaicas. Agárrate. Física 1, física 2, física 3. Soy arquitecto, no me pregunten de más. Pero es un tema importante. Esta casa debe tener, como estábamos viendo, 10 años. Las placas solares antes, una placa de 1, 22, 2, 44, te daban 200 y pico watts, hoy ya te dan 450, necesitas menos superficies, pero la inclinación es muy importante para que sean buenas. ¿Qué pasa? Toman el fotón de la energía solar luz, la traducen en eso. Bueno, mejor ya me callo. ¿La traducen en watts? No, la traducen, hacen rebotar los electrones y generas energía, que es lo que le da que todos estos fotovoltaicos los tengamos prendidos a un costo cero. Claro. Eso es interesante en una casa inteligente. Qué maravilla. Eso es básico en una casa inteligente, donde tienes que reciclar el agua, reusar el agua, cantar el agua, ¿no? Y el ahorro de la energía siempre va a ser muy importante, porque siempre hay un dicho, ¿no? Que el que apaga la luz es el que paga la luz, ¿no? Sin duda. Entonces, hay que... Pero aquí yo creo que es algo importante también, ¿no? Que en realidad es trabajo de los arquitectos, es trabajo de los diseñadores, pero es trabajo también de los usuarios, ¿no? Sin duda. Todos tenemos que comprometernos, ¿no? Y qué padre que esta luz esté prendida gracias al sol. Claro. Eso es lo importante. Pensar en que toda la casa, si tú la tienes orientada en ese tipo de filosofías, tienes una casa que no te cuesta vivirla. Autosustentable. Sí es. Exactamente. Es de repente también fácil pensar que la arquitectura sustentable tiene un mayor costo, ¿no? Cuando se crea una casa y se ha comprobado que sí, que sí puede ser más cara, pero de repente solo es un 5%, un 10% el integrar toda esta tecnología que nos ayuda a tener una casa 100% verde. Pero a la larga el beneficio se traduce en ahorros de a veces hasta 30% más, ¿no? Te ahorras un 30% de lo que puedes estar gastando. Vemos que los edificios grandes sí empiezan a ser edificios más sustentables, ¿no? Edificios que pueden tener este certificado LEED que se inventó, bueno, en Estados Unidos. Son certificaciones que se van obteniendo para poder garantizar que un edificio es inteligente. Oigan, pues vamos al comedor, vamos a tomarnos un vinito. Está escribiendo Juan Pablo que ya está en camino, si quieres lo alcanzamos y platicamos con él. Órale. Órale, va, me parece bien. Ok. Bien, pues Juan Pablo ya nos está esperando, a ver qué nos dice. Oye, Toño, ahora sí, échanos un rollito aquí de la iluminación, ¿no? Es bien importante la iluminación en una casa. Pues déjate el rollo, si no, el resultado está padrísimo, es una luz cálida que con los tierras y todo esto todavía te da, o sea, no es esas casas frías, al contrario. Sí, la luz en esta casa es un elemento primordial, está perfectamente bien manejado, va ganando el recorrido con el sol, te va dando diferentes sorpresas en la casa y los vas disfrutando. Va atravesando e iluminando muy finamente todos los espacios. Desea desde domos, desde paredes, desde inclusive, mal que lo diga, ya olvidémonos de la luz del sol, sino la luz traducida del sol en iluminación artificial, también es bellísima. Bellísima, en efecto, también hay diseños propios de lámparas diseñadas para esta propia casa y el resultado está muy bien logrado, ¿no? Es más, está tan bien logrado también hasta en los grados que tiene que ser la iluminación. Ay, qué padre pieza esta nueva, ¿no? Guau, este columpio de Paola Lenti, increíbles los colores que maneja, ¿eh? Atrevido, ¿no? Atrevido. Atrevido, pero, y aparte del color que es atrevido, atrevido donde está puesta porque se integra con el exterior, con el interior, da un tema de confusión padre, bien logrado, ¿no? Claro. Está padre, ¿no? Esta parte donde vas haciendo armónico todo el espacio, ¿no? Entonces, la casa la vives prácticamente en cualquier espacio, ¿no? En cualquier ambiente, ¿no? Diez, diez de cómo está puesto, ¿eh? Diez. Toño, vamos con el arte, a ver si no nos corre de su casa. No, al contrario, hay que irlo a felicitar, lo disfrutamos, ¿no? Bien. Juan Pablo, mis respetos de casa. Eh, pues casa de arquitecto. No, no, se nota lengua. Dejaría de ser. Oye, y de Ibero. Gracias, ¿no? Qué lindo por prestarnos la casa. Arqui. ¿Cómo les fue? ¿Qué tal estuvo el recorrido? Muy bien, ¿eh? Aquí Toño nos dio cátedra, se ve que estudió la casa desde hace dos o tres semanas. ¿Le pasaste la picha técnica? Hace diez años, hace diez años. No, pero de primera, es una casa que solita se habla. No, la viste construir, ¿no? Yo vi que cuando la estaban construyendo, hoy sí me colé una que otra vez, perdón por no pedir permiso, pero digo, era un tema que había que verla como de lugar, ¿no? Pues sí. Pues sí, creo que es interesante el momento en que se hizo y el reto de hacer una casa sustentable cuando nadie había hecho una. Oye, Juan Pablo, cuéntanos ese tema. ¿Por qué esta es una casa sustentable? ¿Cuáles son las, digamos que las principales características para decir que esto es una casa sustentable? ¿Y por qué fue pionera en su época? Mira, la primera parte es que está construido el 70% del volumen construido de tierra. Tierra que se sacó de aquí, se trajo una máquina para hacer estos bloques que ven acá atrás y se construyó prácticamente con eso. Entonces, es lo ideal que no demos trayendo materiales que contaminan en el transporte. La idea es a futuro cada vez hacer las cosas con lo que tenemos alrededor. Eso es importantísimo, pero debe de haber otras características. Por ejemplo, Toño hablaba de la luz, ¿no? De cómo la energía la vas también captando para poder tener menos consumo, ¿no? Si la energía solar produce el 100% de la energía de la casa y de los cuatro automóviles que se manejan en esta casa. Oye, espero que nos interrumpa, pero acaba de llegar tu padre y sé que tu hijo está por acá y me fascinaría que estuvieran con nosotros. Juan Pablo Serrano viene de una familia ya de que él ya es la cuarta generación. Su hijo Jerónimo ya va para la quinta en arquitectura y podemos hablar en general del apellido Serrano como arquitectura buena, ¿no? Es como la apreciamos nosotros desde afuera, así la vemos. Y en el caso de Juan Pablo, pues esta casa es el resultado, ¿no? Es un tema de que siempre hay una evolución, o sea, pero una evolución inteligente, no cambiar por cambiar. Digo, les platicaba, la energía solar creo que es el futuro y es regalada, ¿no? Entonces, que los arquitectos estemos haciendo todo eso creo que es interesante. El agua, toda la época de lluvias esta casa no consume nada de agua potable y el resto, todos los jardines, etcétera, se riegan con agua tratada, ¿no? Entonces, el 100% de la iluminación es de LED, ¿no? Y es interesante como cada vez estamos más cerca de poder ser totalmente off-grid o totalmente desconectados de la infraestructura. Es algo que en arquitectura comienza a hacerse, pero no se veía tanto, ¿no? Exacto. Entonces, tú eres de los, creo que de los impulsores más importantes, ¿no? Que hay en nuestro país, ¿no? Siempre la innovación ha sido parte de lo que nos gusta hacer como arquitectos y pues lo he heredado de mi papá, de mi abuelo y del bisabuelo. La casa me ha impresionado mucho en sus detalles. Creo que de entrada el detalle de los muros con estas ventanitas redondas hace que sea una casa alegre, una casa con un interés de transmitir una, aparte de una personalidad, una alegría por la arquitectura. Creo que esta casa tiene esa simpatía de que te gana el corazón. Salud y bienvenido. Salud, ¿eh? Sí, muchísimas gracias por su hospitalidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos encantó la casa, la disfrutamos. Jero, ¿tú sí la pensaste o no? Sí, ya sabías un poco más así. No, yo sí me fui más directo. ¿Sí? ¿Lo tenías más claro? Bueno, es que la pista ya estaba puesta, ¿no? Sí. Hay que saber. No, pues estaba puesta desde que yo era niño. Ok. Pero bien. Bueno, pues nos despedimos. Muchísimas gracias. Salud, de verdad. Gracias y buenas noches. Muchas gracias, sí. Gracias y buenas noches. Felicidades. Felicidades como esta. Felicidades como esta. Felicidades como esta. Yo recuerdo cuando yo estudié, yo entraba a alguna materia. Y entonces éramos muy poquitos, ¿no? Me decían, ah, entonces ustedes, hijo. A ver, muchacho. Y nos exigían. Gracias. Era algo que a mí me molestaba. Pero que después, cuando empecé a trabajar, que todavía trabajaba yo con mi papá, a donde yo fuera, me abrían las puertas. Es padre tener esa relación familiar, pero no es nada diferente de los demás que estoy en la arquitectura. Bien. Y pues aprovechar esa relación tan increíble que tenemos los tres en la arquitectura y en la familia. Gracias. 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 Gracias.